Hola bienvenidos una vez más a mi canal de youtube y hoy vamos a realizar una panty clásica con puro retazo así que le vas a dar uso a todo ese retazo que te van sobrando de tus confecciones el día de hoy aparte de realizar esta panty voy a dar una clase especial de cómo colocar el sesgo en gomado que es algo que me piden muchísimo porque no saben colocarlo además puedes hacer otras combinaciones y colocarle goma morita este patrón ya lo tenemos en formato digital así que debes escribir al correo que está debajo en la cajita de información para darte todos los pasos que debes seguir para obtener si quieres saber de mis cursos debes seguirme en mi red social instagram ahí siempre estoy colocando la información más directa más rápido que hay más actual así que bueno chicas espero vernos en otro tutorial déjame tu comentario en la parte de abajo suscribirte y darle like al vídeo ok este es el patrón en digital ok van a recibir en este caso hay tres modelos es panty número dos vas a recibir seis hojas ok tú lo vas a mandar a imprimir en tu computadora normal en tu impresora normal perdón sin hacer ampliaciones ni nada ok por eso les digo que es súper fácil mandas a imprimir te van a salir seis hojas enumeradas 1 2 3 4 5 y 6 y donde está la marca de las tijeras aquí yo ya había comenzado que dice recorte por aquí por allí vas a recortar es decir vas a recortar acá y en las de abajo siempre tienes que recortar así con tu tijera de papel no agarren las de tela y vas a cortar también de este lado ok entonces bueno mientras recorto donde está la marca de la tijera este para ahorita vamos a cuadrar ok vamos a recortar después de cortar las pestañitas ve que acá sobra un pedacito bueno eso es exactamente para que puedas cuadrar y colocarle pega ok puede ser pega de barra o cinta cinta transparente ok tú lo vas a colocar como tú lo quieras fijar lo que les estoy enseñando es como armado ok entonces así tú tienes tu patrón 1 2 3 4 ahora vamos con el 5 por acá ok acá sobre otro pedazo y ahí te vas a montar para que pueda apoyarse el patrón y no quede al ras hasta en eso pensé chicas para que puedan trabajar cómodas ok entonces vamos a buscarla derechito ok y vamos a colocar ya el último que tenemos por acá ok entonces bueno después de armado mi patrón lo que debo hacer es fijarlo ok y ya ahí tú puedes sacar todas las tallas fíjense que hoy vamos a realizar esta que es la panty yo le digo clásica tienes la delantera la trasera su parte íntima y las piecitas que van de los lados ok entonces bueno chicas acá también tienen la panty básica y la de encaje que ya la grabé en el tutorial entonces bueno vamos a la confección para esta panty vamos a necesitar la pieza delantera y la pieza trasera fíjense que acá tiene un corte y es como les digo o sea yo esto lo hago de retazos entonces si tienes uniones en la parte de atrás o la parte de adelante no importa ok puedes crear diseños nuevos ok y aprovechar los retazos que es lo que queremos ok además debes cortar la parte íntima del mismo color de la pieza y la parte de abajo en algodón ok es la parte que va hacia adentro y la parte de los lados en este caso la corte de malla estrés ok es como se los repito muchísimo el primer emprendimiento que tenemos muchas de las que nos estamos iniciando en la parte de confección es la ropa interior porque requiere de muy poca de muy poca tela entonces lo puedes hacer con retazo que consigues incluso en fábricas a veces te venden los retazos por kilo o siempre tienes costureras amigas que tienen retazos así que bueno y a como no están las pantijoritas así que bueno chicas aparte de eso vamos a necesitar sesgo engomado o como he grabado otros tutoriales con la famosa goma morita pero como me han dicho que el sesgo engomado se les ha hecho difícil bueno hoy lo vamos a hacer con sesgo engomado vamos a la confección ok vamos a unir primero la parte de atrás derecho con derecho si la sacaste completa lo tienes que unir porque está el doblez ok en este caso yo si saque las dos piezas para ahorrar entonces bueno voy a unirlo y luego a repisarlo con la maquina recta después de que uní con la overlock lo que hice fue repisar con costura recta entonces ahora vamos con la parte íntima colocamos derecho con derecho y colocamos la pieza que va en la parte de adentro vamos a quitarle esto ok colocamos acá derecho con revés y acá derecho con derecho y vamos a coser con... puede ser costura recta o overlock no importa porque no se va a ver esto va a quedar escondido vamos para el overlock ya fijé la pieza íntima ok entonces que vamos a hacer ahora vamos a fijar la parte delantera y que vamos a hacer vamos a colocar vamos a colocar derecho con derecho esto lo hemos hecho en otros vídeos entonces vamos a colocar derecho con derecho a diferencia que vamos a embonar vamos a dar esta vuelta vamos a dar esta vuelta ok y vamos a unir las tres piezas vamos a unir si quieres colocas alfileres tú sabes que yo tengo la mala costumbre de no usar alfiler entonces vamos a unir las tres piezas en costura puede ser como les dije en tu máquina doméstica con costura recta o con overlock ok fíjense que ya está lista ahora debo que no se ve por eso que les dije que lo podían hacer con su con su costura recta ahora que vamos a hacer vamos a unir los laterales que vamos a hacer colocarle los laterales que en este caso los saqué de malla los puede sacar de la misma tela entonces voy a unir al delantero y luego lo uno a la parte de atrás ok ya están unidas los cuatro perdón las dos los dos laterales ok ahora que vamos a realizar bien sea la goma morita o el sesgo así que vámonos para la máquina recta ok chicas ahora debe siempre unir la pieza íntima con una puntada en zig zag con la pieza en las dos piezas unirla para que no se les vaya a rodar y después se les zafe una de las dos vamos a comenzar a fijar el sesgo engomado siempre a un centímetro aproximadamente en la parte de la unión entre la pieza íntima y la pieza trasera ok vamos a fijarla de esta manera con puntada en zig zag de tres y medio entonces vamos a colocarlo de esta forma ok esto es una de las cosas que siempre me preguntan para fijar el sesgo engomado entonces vamos a comenzar ¿verdad? vamos a comenzar entonces halamos aproximadamente un centímetro y luego que la pieza esté junta vamos a halar un centímetro más ok entonces hacemos esto repito halamos un centímetro luego que la pieza ya esté unida eh... junta vamos a templarla ¿para qué? para que cuando tú te coloques la pieza no se vaya a como digo yo a explotar ¿ok? que a veces se descoza puntada zig zag repito halo a un centímetro y después vuelvo a templar acá para que no se rompa y así vamos a ir fijando ¿ok? por todo el contorno de la pierna cuando vamos a finalizar cortamos ¿verdad? así tipo flecha por donde comenzamos y vamos como digo yo a arroparlo ¿ok? como les dije van a halar unos dos centímetros aproximadamente háganle una marca y yo digo uno o dos porque todos los sesgos no son iguales después halas los dos y lo ayudas ¿ok? entonces ¿qué queremos? como arroparlo a un centímetro ¿ok? para que quede derechito ¿ok? ok aquí ya pise los dos y ahí remate entonces ya acá la panty quedaría lista ya yo había adelantado la otra pierna y así tal cual vamos a hacer la cintura entonces fíjate ¿ve? entonces ¿qué vamos a hacer ahora? justo porque empecé a un centímetro para que cuando llegues aquí pases una recta y quede en la costura entonces acá vas a pasar un zig zag pequeño muy pequeñito tipo ojal y te va a quedar así ¿ves? pasa un tipo ojal bien derechito y que no se vea donde comienza ni donde termina entonces ahora vamos a hacer lo mismo pero en la parte de arriba si le vas a colocar un lacito tú vas a comenzar en la parte de acá para que el lacito lo tape si no le vas a colocar lacito comienzas por la parte de atrás para que el empate quede en la parte de atrás yo como le voy a colocar lacito le hice una marquita y voy a hacer lo mismo como les dije ya había adelantado al otro lado pero como haces una pierna obviamente haces la otra entonces vas a comenzar siempre un centímetro más adelante para que el empate quede justo acá ¿ok? entonces bueno vamos a comenzar igual como hicimos con la pierna ok ya acá estoy terminando igualito coloco que tape bien el empate aunque va en lacito tiemblo por acá y voy pasando ya cuando llego acá lo guardo bien guardadito ¿ok? y allí va a ir el lacito ¿ok? entonces remato mira a ver ya la panty está casi 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 lista vamos a quitarle este pedazo ok ok acá lo vamos a terminar igual vamos a pasar un remate ¿ok? vamos a pasar como les dije un un zig zag tipo hal y colocamos nuestro lacito y ya nuestra panty quedaría lista colocamos un lacito en el empate luego de pasar el zig zag y lista nuestra panty estaría lista y terminada fam virtud 6 23 24 24 26 Gracias por ver el video.